Y para toda la Rosita Y para ti amor mío Rosita de mis amores, no me hagas tanto sufrir Rosita de mis amores, no me hagas tanto sufrir Mi pobre corazoncito, ya no puede resistir Mi pobre corazoncito, ya no puede resistir Hace tiempo pues cholita, que solo pienso en ti Y al no verte al instante, mejor prefiero morir Y al no verte al instante, mejor prefiero morir Y para la gente de Cichiría, de Lobo Marino Por Ventanilla Lima Para que lo goce Con el Balcázar Hernández Con la señora Guilherme Sánchez Málaga Toda la vida Hace un mes, una semana, que no te veo salir Hace un mes, una semana, que no te veo salir Y con tanto sufrimiento, ya no puedo ni dormir Y con tanto sufrimiento, ya no puedo ni dormir Cholita de mis amores, eres mi gran ilusión Ese es tu bello cuerpito, cautiva mi corazón Cholita de mis amores, eres mi gran ilusión Ese es tu bello cuerpito, cautiva mi corazón Cholita de mis amores, eres mi gran ilusión Ese es tu bello cuerpito, cautiva mi corazón Cholita de mis amores, eres mi gran ilusión Ese es tu bello cuerpito, cautiva mi corazón Y nos vamos por también Quindel Nuestro, Coyo Pasta, Las Melgas, Miradores La Arteza, La Chuchaica Calgis, Fanta Roja, Papacuyo Sayamud Coyo Pasta, Las Melgas, Miradores 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 Coyo Pasta, Las Melgas, Miradores